El ajetreo de la fuerza trabajadora, así como los olores a frutas y verduras frescas, predominan a las faldas de un nuevo mural gigante llamado el Corazón de la Merced. Se logra utilizar el arte como un medio de resistencia y de comunicación. Dejamos de lado un poco el trabajo de galerías, el trabajo de arte como élite, únicamente decorativa para poder comunicar algo. Este mural representa la lucha de las mujeres en la Merced, cómo han salido adelante por ellas mismas, después del incendio que hubo en la nave mayor. Entonces, tiene que ver también con nuestros antepasados, tiene que ver con los colores que vemos en la Merced, con el corazón de la tierra, el corazón del adobe. Entonces, pues sí está lleno de simbolismos que son el trabajo de la gente de la Merced. La presidenta de la Fundación ORB, Cintia Araf, indicó que estos murales derivan del programa ICITIA, que agrupa a jóvenes en situación vulnerable para acercarlos al arte. En estos tipos de programas empezamos a generar una conciencia, ¿qué tenemos? Si queremos crecer, como personas tenemos que ver lo que tenemos para poder crecer, porque no podemos crecer de lo que no tenemos. Entonces, en este programa, es un programa donde el joven se encuentra con sí mismo, empieza a entender con qué cuenta, qué quiere hacer, qué decisiones y que sus decisiones tienen una consecuencia, y que nosotros somos responsables de lo que vivimos. También, muchas veces los jóvenes no entienden que hay otra manera de vivir, porque no la conocen, no porque no quieran. Y gracias a este tipo de programas, empiezan a entender que hay otro tipo de oportunidades, que hay otro tipo de existencia. Durante la inauguración, Moisés Araf, presidente de la Fundación ORB, y Joaquín, del Centro Cultural Casa Talavera de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, coincidieron en que se trata de un proyecto en equipo de instituciones de la iniciativa privada, académicas y asociaciones civiles para reconstruir el tejido social con arte. El edificio de la calle Juan Cuamatzin, esquina con avenida Circunvalación en la colonia Merced Valbuena, dejó atrás el gris de sus paredes para convertirse ahora, en un muro colorido que muestra el ímpetu de los comerciantes de la Merced. Con información de Angélica Guerrero e imágenes de José Luis Leone, Notimex.